Saludos a todos y bienvenidos a un videito más de Overcooked o cocinando con Kuro y Rax o ponle cebolla a tus tacos o ponle sal a la sopa o como le quieran decir son demasiados nombres o son demasiados nombres para un programa de cocina virtual vamos al nivel 3 4 y como siempre ya ya es oficial oficial yo voy a usar hasta que no hay un mejor personaje voy a usar a Master Beto en este juego ¿dónde están mis balazos? ¿me prometiste balazos? no, no, más hielo, este, más hielo y más pescado tengo miedo, yo voy a llevarme una pata ajá, ajá, vamos a ver, vamos a buscar me encantaría que... bueno, no, no sé si ni siquiera si lo vamos a pasar, bueno, pasarlo con una estrella creo que es posible y justamente había estado pensando yo en esta pequeña situación de... no, sacas el pescado, el pescado el pescado, el pescado el pescado sacado este, en la fantástica situación de aventar una pata de hielo de no preocuparnos por las... o aparte hay que lavar ¿qué le pasa a la gente? aparte hay que lavar, sí de, 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 no no sé por qué me encanta me quiero llevarme un pescado a llevarme un pescado al camino y... voy a pegar el pescado y camos el pescado y llevo el plato entonces si quieres ver friendo el pescado lo que yo le hago es el plato y te lanzo las papas ¿Viste? ¡Viste! ¡Qué eficiencia! Casi mueres en el camino Sí, sí, lo mismo, ahí te hago un plato ¡Ay! No, no, no ¿Un pescado? ¿Ya tengo un pescado hecho? Solo faltan los papas No, 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 ya, ya Papas, ok Ahí voy con más Para lavar Ahí ya he hecho abajo, nada más es ponerle las papas No, no, no ¿Ya? ¿Me puede hacer las papas? ¿Sí? ¿Está la papa? ¿Qué tiene eficiencia de lavar? Porque en lugar de... ¿Qué sigue? Un pescado, acá lo tengo Bueno, acá lo tengo para cerrar Ok ¿Estas papas ya están frías? ¿No? Sí, ya, ya, solo hace falta... No, hay que seguirlo Ah No, no Es que estamos pensando Cabe el plato ahí Bueno, bueno Aquí está, aquí está, lo recuperé ¿Ves? Sí, hay que lavarlo Lavar es mi segundo nombre ¿Dónde está? ¿Dónde está mi plato? Ah, sin tratarlo Ya Ok, ok, ok Papas solitas listo Este... Saca el pescado que quiero Voy a lavar Pas... ¡No! Bueno, pero nos piden un pescado que ya está frito Así que voy a aprovechar para sentirlo Descubrirme el pescado ¿Es eso? ¡No! ¡No, la papa! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Esto no va a funcionar ¡No! ¡El plato! ¡El plato! ¡Adiós, plata! Bueno, pero el plato apareció de aquel lado Esto es una ventaja Llevaré de una vez el pescado Te he atrapado, pero te dejé el pescado aquí Esto es ya picadito Ok A ver Ok Voy a ir por una papa Ahí hay una pesca ya lista ¡Papapa! ¡Pegado! ¡Pegado! ¡Eso se quema! ¡No! ¡No! ¡Es el tiempo! ¡Es el tiempo! ¡Es el tiempo! ¡Ese pescado le cansa a super gato! ¡Pegado! ¡Vamos, pescado! ¡No! Bueno, sí se van poniendo más complicados Conforme van avanzando ¡Ah, pero logramos tres estrellas, sí! ¡Uh, sí! ¡Fantástico! Bueno, bueno, sí Yo no dudo nunca En ningún momento Dudo de que mejoramos ¡Claro! Bien Más historia Vamos a ver qué nos cuenta Don Cebollón Estoy preparando la voz del Don Cebollón ¡Ah! ¡Vos del Don Cebollón! ¡Listo! ¡Ay, perdóname! ¡Mala tiento! ¡Vos de una cebolla! Amigos Lo habéis hecho bien Para llegar tan lejos Vuestras habilidades culinarias Están mejorando Ahora estamos en el año 2002 Es como una pandemia No, así no funciona Pues es que brincamos dos años Estamos viajando en el tiempo Desde el inicio del juego He oído rumores en el oeste Sobre el regreso de la bestia Debéis trabajar rápido Si queréis tener alguna posibilidad De vencerla Dirigíos al norte Hacia el reino prohibido Pero mirad por donde andáis Esas tierras son oscuras Y albergan misterios Aterradores Hasta el próximo amigos Buena suerte ¡Ay, no te he venido! ¡Ay, no te he venido! ¡Ay, no te he venido! ¡Corre! No me acerco Porque siempre fallo Bueno, ahora Vamos a las tierras del norte Hemos dejado un estrés Se ve tan feo ahí Me da un algo Te dije que le hiciéramos Pero no Quiso grabar de seguido Es que si no Nos vamos a tardar Mil años Vamos al nivel 4 1 Y no me explicas Ningún otro enverjillo Seguimos con Hasta el gueto Tengo el mismo expresión Y la misma barra Y el mismo sombrero Aunque yo no uso sombrero El mismo sombrero Y la misma voz Y el mismo deseo de comer pizza Este video es patrocinado Por Pizza Rax No tienes una pizzería Ah Bueno A ver ¿Qué hay que hacer? Pegarle a la masa 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 De pego Luego la ¿La preparo o la horneo? ¿Cómo va a fregar? No, no Primero hay que ponerle los ingredientes Ajá Un maquillo Uy Somos dos pelagas Que estamos juntos No, ¿qué pasa? Me pasa hasta un calchichón Y ahora Ahora sí Me tala la maquillo Ya está la pizza ¿Pizza servida aquí? Sí, con el Aparte el tomate La pizza Debe llevar queso Y champiñón La primera La de queso Ajá La de queso horneamos Ahora está un champiñón ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? Se va pero al menos Se quedó Se quedó La tengo La tengo La tengo Al menos ya le alcancé a meter a hornear Ya está esta Voy a entregarla Estaba faltando No me estaba Bien Y entrego la Bien Este Oh Esta es bien completa ¿Qué le falta? Le faltó un El queso El queso Oh rayos No, ya es basura Es basura Hay que se quede Nunca se calca Al menos no está emplazada Eh Se vuelve a mover Todo No, no, no Está bien No Está bien Esta es así Y esta es así Y en la quesilla Lleva queso y champiñón No le podemos poner En el queso ¿Me entiendes? Sí Debe ir O sea Claro que debe ir De antes Solo que nos lo picamos Pero a ver ¿Se le puede poner? Oh Sí se le puede poner Y se vuelve a hornear Y listo Ok Es salvable Le falta Le falta un algo Pero no sé qué es ¿Qué es esto? Ahí está servida Es ahí Horneando la pizza Con todo Me falta un queso Me falta un queso No, no La pizza está bien No, no, no Me falta un plato ¿Estás malo? ¿Estás allá? Sí, hay que lavarlo Están allí Están en el trastero Trastero Trastero, trastero 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 Emplatada está Entraga Entraga Tema 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 Bien, bien, bien Lago, lago, lago Emplatada Entraga, entraga Voy, voy Voy, voy No, voy Nos hacen falta de todo Se roban mi queso Baja, baja, ya cuesta Ahí le falta un salchichán Ah, sí, sí le falta salchichán ¿Sí? ¿Se lo podrás poner ahí? Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Ahí está Tengo que bajar No, no, no No, cocínala entonces A ver si se deja Bueno, bueno, vamos Somos los maestros pizzeros Tengo esta pizza de algo Pero no tengo plato Es que los sucios Yo allá no los agasto Sí, los muevo, no Este, ¿qué le falta? Este, ¿qué le falta? Este, ¿y tomate? ¿Voy, no? Plato sucio Un poquito la pizza ahí Para picar Más o menos Casi Nos faltó una pizza Y ya estaba servida Sí, ya estaba ahí Debe ser el que daba Toda la vuelta Toda la vuelta Estaba, bueno, bueno Pues vamos a seguir avanzando Al nivel 4-2 Nos piden 35 Sufriremos con las estrellas Cuando ya nos haga falta No Habrá que hacerlas antes de sufrir Por favor Sí De momento De momento Sufriremos tantito Es que ve el control Para dos personas Está increíblemente Necesitas tener el cerebro Dividido Entre los dos Deja tú de esa parte Pierdes tiempo Porque no es lo mismo Que llegamos Ah, sí, sí Oh, no, no, no Hay que hacer sopas Encuentra las cebollas Aquí están, aquí están Cebollas Ahora, ¿dónde se pica? Ahí arriba, ahí arriba Ahí yo, ahí yo Ok Acá también hay cebollas Oh, gracias Cebolla Es con jitomate Ah Ah, sí, sí Sí, es jitomate Cebolla También la cebolla A ver qué encuentro Los títulos Ah ¿Dónde están los platos? Ah, deben de estar Junto a la estufa Creo Voy sirviendo Cebollas 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 Sí 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 No hay una tabla No, ahí está Acá arriba Acá arriba Está la otra Porro, porro Porro Pobres Señor 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 Si le subo el brillo Al máximo A la tele De yo Al tanto No 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 puedo tener Yo una cocina Si no me dan Comiense de lavar ¿Dónde están los tacos sucios? Están junto a la derecha de donde se entregan los sucios Están ahí La tarja está arriba junto a la tabla de picar de arriba Ahí también hay un platito Voy por la cebolla Un cebollo Mi precisión es muy mala Me diría el champiñón Perdón Lo siento Corre, corre No lo agarro No No se alcanza a entregar tiempo Champiñón, champiñón Tomate, tomate Estoy lavando No va a haber plato Pero es mejor En lo que se prepara Alcanzamos a... Ah, el champiñón ¿Dónde estaban los tomates? Hasta acá arriba No sé dónde están los tomates Ya se encontré Ya se encontré No tengo plato para... Sí, aquí, aquí, aquí está Ya lo traigo yo Ya lo traigo yo Estoy metiendo Tomate Voy haciendo cebolla Ah, ya se fue la cebolla Ya se fue la cebolla Ok, voy haciendo tomates Este, sí, tomate Corre el tomate Ah, caray, cebollita Tomate Ya voy, ya voy Tomate Cebolla Cebolla A ver si se ve todavía Ay, champiñón Oye, ¿por qué el champiñón Quiere ya su champiñón? No sé Esa orden es de después, ¿no? Que se aguanten Y que fuera quien Ese es fraude O sea, a mí me van dando La comanda Y yo Oh, pero logramos Sí, logramos Qué bien Ahora hay que repetir Esto es horrible Ay, qué bueno Porque es horrible Esto es horrible Este niño Vamos con el que sigue El que sigue Sí, sí, sí Este Parampampam El 3-3 No me gusta cocinar En la oscuridad Lista Listo Bien Pues Es que sí, sí, sí Seguro que no los puedes usar Al mismo tiempo Así No Mientras mueves uno El otro se queda parado No, sí se puede poder mover No, no, no se puede Bien, hamburguesas Toma carne Ah Típico Pecinas No sé aquí dónde Tú pongas ahí Solo hay una tabla de fijar Y seguramente nos van a mover El escenario No, creo que este no se mueve Creo Bien, ahora Ah, sí Ponla arriba Ponla por arriba Ok Gracias Bien La primera carne Es solo hamburguesa Con carne Lista Entrego Esta vez ha movido todo Ay, se fue Bueno Tiene los zapatos Y la lesiva Creo que es la parada de este nivel Fíjala Sí Ahí es el pan Voy por el traste Para empezar Para lavar Y vuelve a mover la tabla Traste lavado Y colocado Bien La siguiente Es con carne Voy poniendo el pan Oh, oh Hay que entregar una Sí, la carne se está haciendo ¿Qué quieres que te diga? Este Lechuga Pero es con lechuga Lleva el pan y tomate Y hace falta la carne Y ya va para allá Acá Acá quedó Este O no Toma, toma, toma Oh, oh, oh No podemos Poder entregar No Quedamos Atrapar Bueno Este Ni siquiera puedo Es que Es que aquí Sí, habría que Figarnos Habernos no quedado De mismo lado Vamos a Reiniciar Reiniciando Nivel Pero a ver Espérdeme tantito Mini pausa Pausa comercial Turururu Tutututu Ah, no, espera Eso tiene que perder Bueno Estamos regresando aquí Estaba planeando Una estrategia Y es Voy a empezar A poner panes Como loco Con carnes Como loco Mira Un pan Y nos piden Carne Entonces pico La carne Paso la carne Y voy preparando La siguiente Que obviamente Va a llevar Pan Y va a llevar Carne Oye Es que debería Tener otra tabla Sí Sí, debería tener Pero Y va a llevar Tomate Y va a llevar Lechuga Entonces Va a quedar Encerrado Pero Y otra vez Quedamos Ah, bueno No, no Tú pares Tú pares Entraigo La primera Y ahí está Ya la lechuga Y la hamburguesa De la segunda Nada más Que salga la carne Sí, sí, sí Ya está Y voy picando Otra carne Oye Si se las damos Por la carne Ahí está No, no se puede Empieces de creer Envenenar a la gente No se envenenan Es un proceso Natural de evolución Mira, ahí está Bien La siguiente Dice que quieren Carne y lechuga Así que voy preparando La lechuga Y tengo El pan Y la carne Y ya nada más Me quedaría la carne Voy por el plato Lucy ya estaría Emplazada Pero le hace falta Carne El siguiente Vamos a poner un pan Y piden que tenga De nuevo lechuga Que el cárcel de caldo De chupar Y fijamos Y lo que nos hace falta Ahora es una Dica y sabrosa De carne Pero no sé Dónde está el currículo Faltan los platos Faltan los platos Ok, ok Ahorita Ahorita pongo carne Los platos Se bugearon Ok Se bugearon los platos Al menos Con el siguiente A ver si de casualidad Bueno Vamos a tener aquí Un plato Al menos Y nos ha pasado Lo mismo De hacer un foto Rayos Estamos quedando Ah, pero puedes ir Por la carne En qué lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo estar Porque para que no se quede Una buena carne Ahí se va viajando Podemos ver cómo viaja Y un pan Extra Estamos sin platos Los platos han brillado Voy a renunciar Porque no podemos Andar esperando Un solo Un solo plato Está bien Vamos a intentarlo De nuevo El proceso El proceso De creación Estaba bien Pan Carne Pico carne Paso la carne Pico otra carne Porque todas las hamburguesas Llevan carne Y agarramos Y agarra el pan Para la siguiente Para la otra carne Y agarramos Otro pan Ya, pan, ya agarre Pan, ya agarre Entonces el que sigue Nos pide la chuguita Vamos a ponerle La fronosa La chuguita Es hamburguesa Se va a colocar aquí ¿Hemos vuelto a quedar No encerrados? No, no, no ¿Qué pasa? Bueno Lo único que puedo hacer Es lavar trastes Y picar carnes Y que lo vamos a hacer Como todo Un experto Carne Llamando carne Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y copi, copi De carne Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri Tiri, tiri Ah, aquí tendremos Carne picada Por dos lados Lo cierto no digan Es el inspector Si yo tiro carne En el piso Y en el luna Lo que gusta Con un pan Oh, no me gusta Y otro Y no puedo dar La vuelta Para tomate Necesitamos un tomatito Y la que tiene tomate Le falta lechuga La voy a servir Y la voy a servir Y la voy a lechuga Listo Ahora la que sigue Nos pide que tiene lechuga Y la voy a servir Y la voy a ir Ahí, se abre la tabla de picar Llamando platos Llamando platos Tampas de platos Tampas de platos Tampas de platos Tampas de platos no un pan dos panes ahora la que sigue igual lleva los chavitos y tomates voy a cocerlo simplemente un botella un pan y le voy a cocer el tomate y le voy a cocer pero no no puedo llegar yo a hacer pero que si salgo la carne salgo la carne necesitamos carne y carne me gusta carne y un pan y plata yo solo pedí mi hamburguesa con carne para que me la entregaran rápidamente donde esta donde esta ay su señor esto no es caridad acaso acá fuera dice mcdonald que fue la carne y el platos llegó otro horero bueno siguiente hamburguesa lo preparamos obviamente dice que lleva el tomatito estaba el tomatito el tomatito cuando llevo la carne hacerse jugo y lechuga ya lo vamos a alcanzar a entregar esta muy difícil este nivel ha llegado a nuestros límites este si bueno se van los trastes aquí hay un plato llegamos como al principio enterrados casi ah bueno estamos haciendo lo mejor que puedo este de falta la carne no podía entregar eso ¡Oh, pero no logramos! ¡Pero no logramos, sí! Bueno, bueno. Y con esto concluimos una aventura más de Overcooked, cocinando con Kyoru y Rax. Oh, no enciendas tu cocina con fuego porque la prendes. O al revés, o como se diga. Deja de ponerle tantos títulos. Solo tiene un título original los demás. Ahora sí, nuevo chef. Bueno, pues, gracias por ver el video. Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos. Y nos vemos en la próxima aventura de Overcooked. ¡Adiós, Kyoru! ¡Adiós!